Internet en un futuro no se podrá hackear porque tendrá entrelazamiento cuántico. El Internet tal y como lo conocemos actualmente se ha convertido en una fuente de información gigantesca, pero este también tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, durante la navegación por Internet podemos ver multitud de webs fraudulentas donde nos engañan y roban nuestros datos. Pero en el futuro no ocurrirá esto, ya que el Internet cuántico solventará los problemas de seguridad hasta el punto de no ser jaquebel además de evitar la pérdida de información. El Internet tal y como lo conocemos cambiará en un futuro y como cualquier otra tecnología, veremos las implementaciones de forma gradual. Mirando con visión a futuro, el profesor Mejul Malik lleva 15 años estudiando las tecnologías cuánticas y ahora quiere aplicarlas a Internet. Así surge la teoría del llamado Internet cuántico, el cual traerá una serie de ventajas respecto a la tecnología actual. El Internet del futuro utilizará la tecnología cuántica. El profesor Malik y su equipo del Instituto de Ciencias Fotónicas y Cuánticas de Eriot-Bat han concebido una nueva forma de enviar información cuántica por fibra óptica. Aquí el equipo de investigación ha observado que es posible combinar la tecnología cuántica con las redes de Internet actuales. Para ellos aprovecharán el fenómeno de entrelazamiento cuántico, el cual se basa en que dos partículas, fotones, permanecen conectadas sin importar la distancia, independientemente del estado y la velocidad. Con esta teoría, se pueden aprovechar las propiedades cuánticas de las partículas subatómicas y con ellas desarrollar ordenadores mucho más potentes. También se podrían emplear para mejorar la seguridad de las redes y los sistemas de navegación. Pero hay un problema, y es que el fenómeno de entrelazamiento cuántico utilizando la fibra óptica genera ruido y pérdida de información en largas distancias. Según Malik, incluso las mejores fibras ópticas del mundo tienen una cierta cantidad de pérdidas por kilómetro. Podríamos pensar que entonces no se puede progresar, pero el profesor asegura que ya tiene una solución a ese problema. La dirección cuántica y el uso de kudits reduce la pérdida de datos. La solución que plantea Malik es el uso de una dirección cuántica, la cual es considerada una técnica que mejora la estabilidad del entrelazamiento cuántico. Esta empleará kudits, que básicamente son conjuntos de kubits distribuidos en múltiples dimensiones. Sabiendo la teoría, se experimentó con una estructura de 53 dimensiones formada por píxeles de luces para entrelazar fotones. Ahora por fin pasamos a los resultados tras aplicar esta dirección cuántica, resultando en una menor pérdida de datos y ruido. En concreto, hablamos de conseguir unas condiciones de pérdida y ruido equivalentes a 79 kilómetros de cables de fibra óptica y esto teniendo en cuenta un 36% de ruido blanco en el experimento. Además de esto, han descubierto que al aumentar el número de dimensiones se reduce drásticamente el tiempo que se tarda en medir los resultados. Toda esta teoría del Internet cuántico podría llegar a aplicarse en el Internet del futuro. Reduciendo al mínimo la pérdida de datos, se considera que este Internet con tecnología cuántica permitiría conexiones extremadamente seguras hasta el punto de considerarse inaqueable. Saludos ¡Gracias! ¡Gracias!